si es men versión 2019 nueva reformulación vale la pena vamos con el vídeo hola mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa el día de hoy vengo a hablarles de si es men es la versión 2019 presentación y digamos que en aroma varía un poco a lo que era las primeras fórmulas un perfume que tiene una larga trayectoria esto es del 2009 si no estoy mal y antes de empezar bueno vamos con sus notas y ya entramos al tema bueno en esta versión del si es men de carolina herrera reinventaron su vestimenta envolviéndolo en una luna dejando su logo al costado de la parte inferior en sus notas de salida encontramos la bergamota toronja y la hierba en las notas de corazón el azafrán la nuez moscada notas amaderadas el jazmín y la violeta y en las notas de fondo encontramos el musga de roble el ámbar vainilla cuero azúcar vetiver sándalo gamusa y madera de cachemira es un dulce extraño como lo dije en el unboxing en su primer esplayazo en la atomización para mi nariz para lo que para mi concepto mi humilde concepto es un dulce muy extraño se percibe mucho la hierba son notas de hierba el azúcar y la vainilla esa mezcla se me hace muy similar al tubérculo que aquí en colombia y en muchos países de suramérica le llamamos la remolacha cuando se cocina se suelta un dulce es ese dulce que yo percibo no es malo simplemente me lo recuerda tal vez sea esa mezcla que ya les dije el azúcar la hierba esas pocas flores que tiene y la vainilla voy a aplicármelo al costado la atomizada si la alcanza a tomar y es ese dulce característico que les explico que les cuento si se dan cuenta tiene una buena atomizada un buen esplayazo un buen abanico entonces no siempre necesito no de pronto para que avarque lo que es el tema del brazo es mejor acercarlo más y si lo queremos digamos aplicar el ácate costado o hacia la ropa pues desde más lejos mucho mejor porque entiende a abrirse esta tapa, bueno la CH en la presentación cambia totalmente, antes era un estaba forrado como en un, tal vez un simulando el cuero y varias letras CH, 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 CH aquí tenia una cinta roja con este CH, pero aquí como una mejor calidad o bueno, pues también doradita para mi gusto, me gusta más esta presentación no me gusta mucho el tema del CH, la cinta roja me gustaba, pero no me gustaba el tema del CH por todo lado me gusta más acá en una espinita y nada amigos lo testeé todos estos días, hace unos 4 días aproximadamente los tuve testeando en mi piel aplicándome crema humectante fácilmente me dura por encima de las 8 horas y lo de crema fragantica en mi cuenta, mi experiencia es esa más de 8 horas puede ser 10 horas hasta 11 horas con mi amigo Rodrigo, Mr. Sun, estuvimos hablando y le comentaba ese tema una noche le decía buf hermano, desde la mañana me la aplique y lo siento a ras de piel nunca percibo las maderas es algo muy curioso en este por más que tiene maderas ya les mencione las que trae incluyendo el sándalo, la madera de cachemira y déjame ya, es lo que les dije y esas notas a madera se genera y que trae no se siente esa madera como en otros perfumes aquí lo había utilizado hace rato en horas de la mañana se siente es un dulce en la trayectoria ya después de su secado ese es lo que se siente es el cuero después de ese primer impacto que les mencione del dulce extraño ya se empieza a sentir la gamusa el cuero de pronto se siente algo cremoso por el ámbar y es lo último que queda las raras de piel no son maderas repito lo que yo siento son es dulce tal vez el dulce lo que queda del azúcar la vainilla en ningún momento le siento los cítricos realmente en mi percepción nunca le siento ni la bergamota ni la lima es muy duradero es agradable llevadero para la oficina está muy bien para salir de pronto algo medio casual no es sport diría que algo medio casual para vestir con jean puede ser salir al cine también salir con alguien con los amigos está bien no va a ser arrumador en la oficina también lo utilizaría no me molestaría no molesta a los demás y por el contrario agrada al contrario de pronto la siège me prive que de pronto es más fuerte más seria más chico malo de pronto ya se sabe que la intención es ir a conquistar diría que esta no es tan conquistadora no es la estela es muy media baja eso si se comporta todo el tiempo así no no va a estar molestando por eso me atrevo a decir que la oficina sería muy buena para mi piel para para mi concepto le doy un 9 fácilmente y si le digo que hasta un 10 en la ojevidad porque me sorprendió mucho a pesar de que es reformulada me parece que su desempeño fue muy bueno lo que pasa es que no es un perfume que va a proyectar tanto no va a estar generando estela media baja como les estoy explicando proyección proyección les doy fácilmente un 5 un 5 un 6 máximo un 6 de 10 esto proyecta por lo menos en mi piel las primeras 3 horas máximo de ahí en adelante se vuelve unipersonal pero ese unipersonal dura bastante 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 en la ropa tampoco dura mucho realmente no es un aroma uno no es un perfume un EDT que se pegue mucho a la ropa tampoco dura lo que tiene que durar en estela también muy pobres le doy 6 de 10 porque pues no realmente no es mucho por eso digo que sirve para la oficina por eso digo que para la compañía es muy bueno en general le doy un 6 y medio 6 y medio tirando a 7 de 10 en aroma es un aroma muy extraño le doy un 7 porque es un dulce extraño pero que nos molesta mis amigos un abrazo gigante un saludo para todos ustedes los que están haciendo crecer el canal poquito a poquito ahí vamos creciendo muchísimas gracias en especial ahorita a Gonzalo a Jessy, Katy, Rodrigo muchísimas gracias amigos me están apoyando mucho me ha apoyado en ustedes esa compañía pues virtual pero pues la verdad para mí ha sido muy 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 gratificante muchísimas gracias y bueno a todos los que nos a todos los que me siguen nos siguen a los que nos han acompañado los directos muchísimas gracias y nada más bueno un abrazo gigante se les quiere como siempre se les quiere nada por favor comenten suscríbanse al canal si no están suscritos no olviden comentar si no les gusta el video denle like denle dislike pero comenten comenten porque no les gustó que podemos mejorar y nada lo que les pueda colaborar si tienen alguna duda si es men con mucho gusto que estén muy bien abrazos bye